Razón número uno para ir a ver a la película Hit and Run con Dax Shepard, Kristen Bell y Bradley Cooper. Persecuciones automovilísticas. Razón número dos para ir a ver a Hit and Run. Porque está comiquísima. Una dosis de violencia y romance en una sola película. Eso es un film balanceado. Y razón número tres para ir a ver a Hit and Run. Orgías de personas mayores. Hit and Run es la película más cómica que he visto en todo el año. No es sorprendente saber que es del mismo productor de Wedding Crashers. Esta te hará reír al punto de lágrimas. Pero además, esta comedia está llena de sustancia. Y con una dinámica entre Kristen y Dax tan romántica que la química transciende la pantalla. El film fue escrito por el protagonista Dax Shepard, quien primero se hizo famoso en el programa reality de Ashton Kutcher llamado Punk'd. ¿Se acuerdan de ese show donde le hacían bromas a las estrellas más famosas de Hollywood? Pues Dax era el actor no famoso en aquella época que usaban para hacer todas las bromas. Y con su comedia tan sutil y brillante, Dax se robaba el show en cada episodio. Nos enamoramos de él, igual que Kristen Bell, su esposa en la vida real. La famosa actriz que nace de su novia en Hit and Run. El trama de la película, un hombre vive felizmente con su novia en un pequeño pueblo en California, después de cambiarse su nombre y largarse de Los Ángeles por ser parte del programa de protección de testigos de crímenes. Pero cuando a su novia le dan un trabajo enseñando en una universidad en Los Ángeles, él decide arriesgar su vida y regresar a Los Ángeles junto a ella para no sacrificar su relación. Allí es cuando empiezan las aventuras de persecuciones automovilísticas, secuestros, narices rotas, dinero y todo eso en el nombre del amor. Chicos, chicas, les va a encantar Hit and Run, una brillante joya de película entre las comedias de este verano. Yo soy Miriam Issa y para más recomendaciones semanales para las películas que sí se merecen su dinero, háganle click a ese botón. Ser parte de Clevver TV les transformará sus fines de semana. ¡Hasta la próxima! ¡Mira ese botón! ¡Pim! Tu turno.